Hola, hola, carmín, esta es tu cumbia, la piedra urbana Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte Desde que te has ido solo yo, me deseo la muerte Si me ven fumando una ceca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Es que vi tu nombre en todas partes, en todas las paredes Pero me rescate de que ya ahora es tarde, que ya no quieres verme Si me ven fumando una ceca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Un, dos, un, dos, tres, te gustan los sin son Con las manos pa' adelante Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte Desde que te has ido solo yo, me deseo la muerte Si me ven fumando una ceca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Es que vi tu nombre en todas partes, en todas las paredes Pero me rescate de que ya ahora es tarde, que ya no quieres verme Si me ven fumando una ceca por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Y no, ya no voy a llorar por vos Si este amor se terminó, al pie bajón solo me quedo sin tu amor ¡El golza, cumbrio urbano! ¡Marcando territorio! Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría, la que alegra mi vida Escucha, y ahora no copies, somos la piel urbana Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría, la que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimientos Para olvidarme de ella, amaneceré bebiendo Esta noche saldré a refugiarme tal vez En los labios que ayer y que vuelvan a seguir Esta noche saldré a buscar una mujer Que me ayude a olvidar que te tuve una vez Volverás, llorando, buscando mis besos Mentira, dirás que te busqué y que no te encontré Volverás, a decirme de nuevo te quiero Tal vez será, acá ya no estaré Verás que te olvidé Ahora sí, para vos Diego de Lucía Te gustan los Simpsons Con las manos pa' delante Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría, la que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimientos Para olvidarme de ella, amaneceré bebiendo Esta noche saldré a refugiarme tal vez En los labios que ayer y que vuelvan a seguir Esta noche saldré a buscar una mujer Que me ayude a olvidar que te tuve una vez Volverás, llorando, buscando mis besos Mentira, dirás que te busqué y que no te encontré Volverás, a decirme de nuevo te quiero Tal vez será, acá ya no estaré Verás que te olvidé Mayra, Victoria, Martina, las amo Cumbia Urbana, che La no-na-na La no-na-na-na-na-na-na-ina Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento a ti Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento a ti Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento a ti Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja Me gustan los Simpsons Pon la pena pa' delante Somos la piedra urbana Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento a ti Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento a ti Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita A recordar A recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Oh yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con tan solo una mirada Yo me quedo clavado Desde el fondo de nuestros corazones Para vos Mateito Te amo hijo Y para vos mamá Y somos La piedra urbana Eres como una rosa Y un clave Tu aroma es natural Me masa con solo aspirar La luna me invita A recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Oh yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con tan solo una mirada Yo me quedo clavado Y somos La piedra urbana La piedra urbana Punto cuatro récord Mándale Escucha Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate yo no quiero Oh no Por favor Te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no te noto la misma Déjate yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Como explicarle En el corazón Que hoy te va Como decirle Que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se dé cuenta Que traes de hoy Y ya no estarás Más junto a mí No Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte Y con putito Y con putito No sé qué hacer Y por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida Sola llamándose Y en la mente Está claro Que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere Aceptar Es que la que pasa Tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba para ganar Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sola Cumbia Cumbia Peposa Agüe Tualita Nunca es suficiente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen el final Te perderás Dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado nada Yo nunca he estado así Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo nunca he estado así Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te enredas por las noches entre historias Y tú te enredas por las noches entre historias Y tú te enredas por haberme hecho llorar Desde este malata Para todo el mundo ¡Cumbia, meposa! Hola, princesita Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Hola, hola Hola, hermano Carlin, esta es tu cumbia La piedra urbana Quiero recordarte que como yo Nadie va a quererte Desde que te has ido Solo yo Me deseo la muerte Si me ven fumando una ceja por vos Es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor Es porque me duele el corazón Es porque me duele el corazón Es que viví tu nombre en todas partes En todas las paredes Pero me rescate De que ya ahora es tarde Que ya no quieres verme Si me ven loco mi amor Si me ven fumando una ceja por vos Es porque me duele el corazón Si me ven loco mi corazón Si me ven loco mi amor Si me ven loco mi amor Es porque me duele el corazón Palmas arriba Palmas en alto La piedra sonando Un, dos Un, dos, tres Te gustan los sin son Pon las manos pa' adelante Quiero recordarte Quiero recordarte que como yo Nadie va a quererte Desde que te has ido Solo yo Me deseo la muerte Si me ven fumando una ceja por vos Es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor Es porque me duele el corazón Ey, ey Vi tu nombre en todas partes En todas las paredes Pero me rescate De que ya ahora es tarde Que ya no quieres verme Si me ven fumando una ceja por vos Es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor Es porque me duele el corazón Y no, ya no voy a llorar Por vos Si este amor Se terminó Al pie bajón Solo me quedo sin tu amor No, ya no voy a llorar Por vos Si este amor Se terminó Al pie bajón Solo me quedo sin tu amor Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Oh, 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 oh Esa botella fría La que alegra mi vida Escucha Tengo el corazón cargado y muy mal herido Oh, 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 oh Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimientos Oh, 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 oh Para olvidarme de ella Amaneceré bebiendo Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios que hallé Y que vuelvan a seguir Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volverá Llorando, buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Y que no te encontré Volverá A decirme de nuevo Te quiero Tarde será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Ahora sí Para vos Diego Lucía Te gustan los Simpsons Con la mano pa' delante L.P.U. Papá Tengo el corazón Golpeado en mi malherido Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón Cargado de sentimientos Para mirarme de ella Amaneceré bebiendo Esta noche saldré Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios que hallé Y que vuelvan a seguir Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volverá Llorando Buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Y que no te encontré Volverá A decirme de nuevo Te quiero Tarde será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Maira Victoria Martina Las amo Cumbia Urbana Che Tarde será Cumbia Urbana 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 Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Me gustan los Simpsons Pon la puna pa' delante Somos la piedra urbana Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que nunca me hizo tan gil Deja de fumar ese humo que nunca me hizo así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada la forma en que me hablas La luna me invita a recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Y en el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con tan solo una mirada Yo me quedo clavado Desde el fondo de nuestros corazones Para vos Mateito Te amo hijo Y para vos mamá Y somos La piedra urbana Eres como una rosta Y un clave Un paro más natural Me masa con solo aspirar La luna me invita a recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Oh, yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con tan solo una mirada Yo me quedo clavado Y somos La piedra urbana Punto 4 Record Mándale Escuchá Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Oh, no, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle a mi corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás No es justo a mí, no Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas ¿Cómo? Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarse con putito No sé qué hacer Es por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y a mí nos va llamándose Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, 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 arriba Tuyo mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda, sonora Cumbia peposa La huella, suelita Nunca es suficiente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrada Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Con la princesita Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Hola 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 Ramí Esta es tu cumbia La piedra urbana Quiero recordarte Que como yo Nadie va a quererte Desde que te has ido solo yo, me deseo la muerte Si me ven fumando una ceja por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Es que vi tu nombre en todas partes, en todas las paredes Pero me rescate de que ya ahora es tarde, que ya no quieres verme Si me ven fumando una ceja por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Palmas arriba, palmas en alto, las piedras sonando Un, dos, un, dos, tres, te gustan los sin son Pon las manos pa' delante Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte Desde que te has ido solo yo, me deseo la muerte Si me ven fumando una ceja por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Es que vi tu nombre en todas partes, en todas las paredes Pero me rescate de que ya ahora es tarde, que ya no quieres verme Si me ven fumando una ceja por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Y no, ya no voy a llorar por vos Si este amor se terminó, al pie bajón solo me quedo sin tu amor Gonza, cumbria urbana Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Tengo el corazón cargado de sentimiento Para olvidarme de ella Amaneceré bebiendo Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios que ayer Y que vuelvan a seguir Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volverás Llorando, buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué y que no te encontré Volverás A decirme de nuevo te quiero Tal vez será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Ahora sí Para vos Diego de Lucía Te gustan los Simpsons Con la mano pa' delante L.P.U. Papá Tengo el corazón Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimiento Para olvidarme de ella Amaneceré bebiendo Esta noche saldré Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios que ayer Y que vuelvan a seguir Esta noche saldré Entré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volverás Llorando, buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Que no te encontré Volverás A decirme de nuevo Te quiero Tal vez será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Maira Victoria Martina Las amo Cumbia Urbana Che La 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 Na-na-na, na-na-na, yeah, oh, na-na-na Sentado en la esquina pensando que no fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar Ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar Me gustan los Simpsons Con la puna pa' delante Somos la piedra urbana Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que nunca me hizo así Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que nunca me hizo así Deja de fumar ese humo que nunca me hizo así Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita a recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Oh yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Y en el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con tan solo una mirada Yo me quedo clavado Desde el fondo de nuestros corazones Para vos Mateito Te amo hijo Y para vos mamá Y somos La piedra urbana Eres como una rosta Y un clave Tu aroma es natural Me masa con solo aspirar La luna me invita a recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Oh yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con tan solo una mirada Yo me quedo clavado Y somos La piedra urbana Punto 4 Record Mándale Escuchá Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Oh no, por favor Te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no? Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas ¿Cómo te vas? Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde Desorientarse con putitos No sé qué hacer Es por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida va llamándote Y en la mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba Tú yo, mi corazón Eso es Las manitos Arriba Arriba ¡Honda! ¡Sobre! ¡Cumbia, peposa! ¡Nagüe, cualita! ¡Nunca es suficiente! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Por haberme hecho llorar 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 Desde que te has sido Solo yo Me deseo la muerte Si me ven fumando una seca por vos Es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor Es porque me duele el corazón 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 Un, dos, un, dos, tres, te gustan los insos, con las manos pa' delante Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte Desde que te has ido solo yo, me deseo la muerte Si me ven fumando una ceja por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Eh, eh, vi tu nombre en todas partes, en todas las paredes Pero me rescate, de que ya ahora es tarde, que ya no quieres verme Si me ven fumando una ceja por vos, es porque me duele el corazón Si me ven loco mi amor, es porque me duele el corazón Y no, ya no voy a llorar por vos Si este amor se terminó, al que bajón solo me quedo sin tu amor Gonza, cumbria urbana Hola Record, marcando territorio Music, hard, hard Music, hard, hard Bari, di ni, pori, baru, bhe tai Lahe, lahe, kholed, da, saada, fai Suna na Bari, di ni, pori, bari, bari, bhe tai Lahe, lahe, kholed, da, saada, fai Lag, tar, bar, bar, na, sa maay Da, lag, tar, bar, bar, na, sa maay Porn, baan, ke kyan Masni, me, chumay, ka, bari ya Bari, di ni, pori, bari ya Pajay, chho, chobo, bola, 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 kya gana EJ, labanji Masni, me, chumay, ka, bari ya Sardha, ya, man, me, ho, chalwa, chadhai Bari, di ni, pori ya Bari, di ni, pori ya Bari, di ni, pori ya EJ, labanji Masni, me, chumay, ka, bari ya Bari, di ni, pori 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 ya Achiha, kasam se ho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!